Lágrimas Lágrimas de metal Ruedan por el suelo Y una niña de pie Se recoge el pelo ¿Dónde están los demás? Ahora no les veo Y una flor al caer Se transforma en cielo Azul Lágrimas de metal En el patio de luz No nos dejan soñar Ni vivir libres La pequeña habitación Con el suelo de arena Iremos a esconder Nuestras últimas penas Llega un nuevo día Va a salir el sol Lágrimas de metal Derramadas por él Oye lejos volar Pájaros de pape Llega un nuevo día Llega un nuevo día Mas también no estoy Llega un nuevo día Llega un nuevo día ¡Vamos! 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 ¡Vamos!